¡Suscríbete al canal! 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 Justamente aquí en vivo Mis hijos me van a dar mi regalo Del 10 de mayo ¿Verdad? Bueno, parece que mis hijos están muy ocupados En este momento, pero nada Les quería hablar del giveaway Que voy a hacer esta semana Bueno chuladas, espero que les haya gustado muchísimo Este video, feliz día de las madres Que ya se acerca Espero que se la pasen increíble Con sus bellas y hermosas mamás Mándenles un saludote de mi parte Y voy a mandar saluditos a todas las personas Que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones Y me manden un screenshot de que me siguen en YouTube En Instagram y en TikTok Así que vamos a comenzar con los saludos de esta semana Saludos para Alex Gallardo Saludotes para Diego Sánchez Saludotes para Heidi Mendoza Y por último, pero no menos importante Para Alondra López Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Mario Aguilar Y que tengan un excelente 10 de mayo En estos próximos días Bye Bye